Lo conocen este aviso, seguramente, ¿no? Que lo hayan visto en otras materias, que lo vieron en el práctico, que estamos cumpliendo todos los docentes, las y los docentes, en función de los inconvenientes que ha habido, que han tenido en algunas clases y en algunos momentos, en algunas plataformas, como las cursadas online, de ciertas intervenciones molestas, en tanto violentas algunas, bueno, dando aviso que nosotros siempre grabamos las clases, lo hacemos siempre por una disponibilidad de inclusión de los estudiantes, ustedes ya lo saben, para que puedan contar con las clases luego en el blog y en el drive, para aquellas personas que no han podido estar de manera sincrónica, no se pierdan las clases y para aquellas personas que tienen problemas de conexión, con más razón, que puedan tener todos los materiales. Recuerdo aquella primera clase donde muchos de ustedes, muy gentilmente, muy solidariamente, compartieron además sus celulares para, y lo pusieron a disposición, para quienes tuvieran problemas en la cursada, para poder acceder, conectarse y acceder a los materiales que algunos de ustedes puedan facilitarles de las clases que vamos viendo, y bueno, y de los trabajos en video. Así que, bueno, este aviso básicamente es eso, que dice como respaldo de seguridad en función de posibles intervenciones inapropiadas, y recordarles esa cuestión de que los links correspondientes a las clases sincrónicas no pueden ser difundidos por otros medios que no sean los oficiales, es decir, que no, es una recomendación que no aceptar links si no son una fuente confiable, justamente para evitar engaños o acosos que pudiera haber, y que tampoco compartan públicamente, a través de ninguna red, los links que les mandamos, que les proveemos, y ante el incumplimiento de las medidas de convivencia en el entorno virtual, la Facultad de Arte se reserva el derecho a iniciar las acciones legales correspondientes. Así que, bueno, básicamente estamos todos cuidándonos entre todos, así que recuerden esta cuestión, que bueno, ya saben, de tener los micrófonos apagados, hasta tanto ustedes necesiten hablar, y saben que no se interrumpen cada vez que necesitan, pero es una cuestión de que no haya una retroalimentación acústica que genera coples e interferencias, y también para ocupar un poco menos ancho de banda, y bueno, con las cámaras prendidas, que eso está muy piola, todos los que puedan. Así que, bueno, nada, una cosa que quiero decirles, compartirles, en el sentido de, porque es la realidad en la que estamos viviendo, y no nos podemos hacer los tontos al respecto, si ustedes me ven apagado, es porque se murió un amigo del alma mío, de COVID, y por eso lo que les dije la semana pasada, la clase pasada, acerca de la pandemia, está más vigente que nunca, hay que cuidarse de manera extremada, cuidar todos los, tener todos los cuidados, porque realmente este virus es muy jodido, y está muy bravo, y fíjense qué paradoja, ¿no? Según la familia, fue por un contacto, por pasarse una cámara de fotos antigua, entre familiares, reconocidos, y habían tenido mucho cuidado, pero sin embargo, bueno, es una cosa... Y así que, bueno, la idea es, vamos a hacer la clase lo mejor que podamos, con todas las pilas, con toda la energía, y bueno, quiero dedicar la clase, quiero dedicársela a ese amigo del alma, Marcelo Molina, que era un tipo, un distinto, un ser maravilloso, que justamente tiene que ver con el tema que nosotros vamos a ver hoy, respecto del encuadre y las miradas, que venimos hablando desde el principio de años, un tipo que miraba al mundo justamente desde otro lugar, ¿no? Un historiador, un escritor, un poeta de la vida, un docente y maestro, y bueno, ahí vamos con la clase, con todas las pilas, y también con la idea de divertirnos, ¿no? Marina Enríquez, que es una escritora argentina, dice siempre que justamente estudiar es divertido y nos hace muy bien, así que la idea es que, bueno, podamos ponerle todas las pilas a esta clase. Vamos a... ¿Ustedes pudieron ver la película Elephant y el texto de Pascal Bonitzer? ¿Pudieron ver la peli, leer el texto, confrontarlos, compartirlos, discutirlos? ¿Cómo anduvo eso? Sí, yo puedo. ¿Y los demás han podido? Sí, sí, yo sí. Bien, bien, buenísimo. Bien, bien, así vamos a... La verdad yo no, o sea, es que de hecho, técnicamente, según tengo entendido, mi horario era en la mañana, sino que me percaté del mail ahorita hasta hace poco, porque pues tenía en la cabeza en otras cosas, y entonces pues entrar a la clase de la noche para no perder, pero pues hasta ahora me dieron horario prácticamente, eso fue como muy caótico todo esto de la inscripción de materias. Ah, bueno, no hay ningún problema, no hay ningún problema que estés acá. ¿La semana pasada estuviste en la comisión de prácticos? No, 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 hasta ahora me empezó a llegar información de la Universidad de La Plata, realmente me había desentendido por completo de la universidad, porque ya hace dos semanas no sabía nada, pero pues hasta ahora me empezaron a mandar como las notificaciones de que ya estaba inscrito, entonces necesito ponerme al día. Ah, bueno, perfecto. Brian, igual, o sea, ¿te están llegando los mails ahora? ¿Estás ahora en el CIEU? Sí, sí, ahora sí. Bien, así que, en tu caso, ¿cómo es el de...? Había tenido las primeras clases y ahora me tengo que poner al día, porque estuve recuperando y rindiendo materias del último año del secundario, y nada, también me desentendí de las facultades, digamos, como que estoy poniendo ahora al día, pero... Bien. Bueno, el... Sí. No, yo le quería decir que se acuerda que yo era del turno mañana, yo le había contado que me habían robado los cables del teléfono. Ah, sí. También, nada, esta semana empecé a trabajar, así que pedí el cambio de turno para poder estar en esta clase, y ya me cambiaron, y mañana ya me vienen a conectar el internet, así que ya trabajo práctico, ya mañana lo termino y ya lo entrego también. Bueno, perfecto, perfecto. Sí, todas y todos los estudiantes que hayan tenido problemas, no hay ningún problema que se vayan poniendo al día de a poco, la idea, no dejen de navegar el blog, en el blog está toda la información, toda completa, y si les falta alguna información, se la piden a sus compañeros, se nos piden, nos escriben, y nos piden también, les mandamos lo que haga falta, a través de los mails, básicamente hemos mandado información, pero una información que siempre está replicada en el blog, y bueno, la idea es que cada vez que nosotros subimos material, que la idea es que los materiales poder subirlos para los miércoles, para que ustedes no tengan un matete de materiales y de cosas en la cursada, siempre les mandamos un mail, prácticamente cuando ese material ya está disponible, así que la idea es que ustedes vayan navegando de punta a punta, de paso a paso, tranquilos, y pudiendo sistemáticamente ir poniéndose de a poco al día, y disfrutando cada una de las tareas que están propuestas, nosotros sabemos, acabo de citar a la escritora Mariana Enríquez, que dice que justamente este material, es divertido, y nos podemos divertir mucho, y podemos disfrutarlo, entonces esa es la idea, es la mejor manera de aprender y de ejercitar, en este caso, explorar este campo del audiovisual que tanto nos place y nos convoca, ¿verdad? Así que, bueno, cuenten con eso y cuenten con los compañeros también, para todos, obviamente, cuentan con todos los compañeros de cátedra, para cualquier cosa que necesiten al respecto, y es fundamental que se incorporen a las comisiones de prácticos, o sea, hoy tenemos este espacio del teórico, y la semana que viene tenemos prácticos, hay tres comisiones por turno, así que se buscan en los listados que publicamos en el blog, y si alguno de ustedes por ahí no figura, nos manda, nos escribe, a través del mail de Rila Contacto, y que los incorporamos, seguramente el turno noche, bueno, es en el que están ahora, y alguna comisión para que puedan, para que puedan cursar. No sé si hay algo más, compas, que me quede pendiente al respecto, para aclararle al inglés estudiante. Está bien así, ¿no? Bien. Bueno. Déjenme ver. ¿Qué más? Bueno, ya que estamos hablando de esto, vamos a mostrar un par de libros, ¿lo ubica en este Diccionario de Cine de Eduardo Russo? ¿Lo reconocen? Lo hemos, este es un libro maravilloso, lo hemos posteado un par de, en un par de oportunidades, lo van a encontrar otra vez en el posteo. Esta clase, como las que hemos venido teniendo, es mixta, es dual, es decir, tenemos esta clase sincrónica ahora, y luego van a contar con una, ya está, subido al blog, una clase grabada, donde van a encontrar un, o tal vez la entrada para este diccionario, y la explicación, en esa clase grabada, de cómo utilizar este diccionario, es una herramienta indispensable, fundamental, es parte de la bibliografía obligatoria de la materia, que ya la van a tener disponible, esta semana no, no pude la semana que viene, espero subir ya el programa de la materia, para que lo naveguen, lo revisen, lo lean, lo indaguen, tienen ahí bibliografía y filmografía también, les va a dar un panorama muy interesante, enriquecedor, de lo que vamos haciendo a lo largo del año, también, este libro, El Campo Ciego, de Pascal Bonitzer, Ensayos sobre el Realismo en el Cine, este es el libro de donde sale el artículo que ustedes han leído, de Bonitzer, sobre el campo ciego, y, bueno, para entrar en esa relación, de abordar películas y abordar textos que nos permitan justamente disfrutar, indagar, aprender e interrogarnos acerca de los lenguajes audiovisuales y las formas de hacer, para justamente nutrir sus procesos constructivos hacia los procesos que ustedes van a ir experimentando. A ver si podemos silenciar, que hay unos ruidos ahí. Bien. Vamos entonces a compartir un fragmento, fragmento no, un texto, déjeme abrirlo, a ver, esto va a cerrar, vamos a poner el texto, acá está. Acá está. Bueno, a ver si les puedo compartir este material. Entiendo que es... ¿Se ve ahí? ¿Se ve esta frase? ¿Sí? Agrando un poco para que se vea mejor. Ahí está. Bueno, les decía, en el blog se van a encontrar con una clase grabada, donde va a haber también esta frase, que es parte de otras frases que figuran en esa clase, la idea es que tengamos habitualmente frases disparadoras, que tienen que ver con la problemática que abordamos, y nos permiten pensar, nos permiten justamente disparar un poco las reflexiones, y con la idea de que las frases por lo general no tienen múltiples sentidos, o sentidos que van quedando reverberando en nosotros, y que a medida de que vayamos desarrollando la cursada, justamente van a ir enriqueciendo sus sentidos. También es importante tener en cuenta que a lo largo del año, si después cuando ustedes terminan la cursada, si hacen una navegación por todas las frases vistas a lo largo del año, se van a encontrar con justamente una variedad, un menú de problemáticas y de instancias que permiten justamente enriquecer los procesos que estamos llevando a cabo. En este caso, esta frase de Jean-Louis Comoli, que es un director francés y teórico, que lo conocimos en la clase inicial, dice así, encuadrar significa siempre esconder, encuadrar significa siempre esconder, sugerir, en el sentido de comprender que el cine se hace a partir de imágenes y sonidos eslabonados, enganchados, puestos de una manera en sucesión, y que son fragmentos discontinuos, que portan ciertas estrategias constructivas para poder dar la idea de una continuidad narrativa, a veces estilística, a veces espacial, a veces los elementos que vamos a ir viendo a lo largo del año, pero sí una continuidad en esa experiencia fílmica que permite justamente disfrutar de esa pieza audiovisual. Y que cada vez nosotros accedemos a las películas cuando las películas ya están terminadas, pero la idea de esta materia, una de las mejores maneras de poder aprender es justamente desarmar las películas, desarmar el juguete, decimos siempre, para ver con qué piezas está estructurado y de qué manera están construidos y relacionados esos elementos para poder construir ese todo que es el film. Y a partir de eso comprender esas estrategias. Les decía que en el blog se van a encontrar con el análisis audiovisual de un fragmento, una secuencia de Elephant, justamente la película que ustedes vieron. Van a ver un análisis pormenorizado, detallado, plano a plano. Es importante, es una de las mejores maneras de aprender, aprender a filmar, aprender a hacer cine, aprender a hacer piezas audiovisuales en esta materia. Tiene que ver, y en realidad en la experiencia general, tiene que ver con esto que decimos, ver muchas películas, leer muchos textos que tienen que ver con las problemáticas del cine, disponerlas en discusión y en discusión colectiva y además analizar, analizar cómo están construidos esos fragmentos o esas películas para poder justamente entender sus funcionamientos y a partir de ahí después contar con más herramientas, con reconocer los procedimientos, los parámetros formales que rigen los modos constructivos y siempre ver, estamos en un campo artístico que todo eso es maleable y todo eso se puede enriquecer y se pueden generar cosas nuevas, justamente. Entonces se pueden usar de manera novedosa herramientas conocidas o se pueden gestar nuevas herramientas para construcciones. Entonces, tener en cuenta que a veces los análisis pormenorizados sabemos que a veces pueden ser un poco cansadores en algún aspecto, pero en realidad siempre son muy enriquecedores y que también es parte de una gimnasia que tenemos que hacer en función de fortalecer esa formación. Así que bueno, los invitamos a que puedan ver la clase grabada una vez terminada esta clase, ya está en el blog. Encuadrar significa siempre esconder, nos permite pensar, entre otras cosas, que todo realizador y toda realizadora en el momento en que encuadra, en el momento en que decide hacer un determinado recorte de aquella realidad que tiene delante de la cámara, sea esa realidad una realidad del mundo histórico, cotidiano, o sea una construcción hecha específicamente para ser filmada, define tanto la imagen que queda adentro de ese encuadre y que va a conformar el espacio dentro del campo, como aquello que queda afuera. Es decir, a ver si podemos... Silenciar... ¿Querés poner a alguien más de ayudante y se va a... Y dale, Juan. Dale, gracias. A ver si tengo compartiendo si puedo hacer eso, si puedo ver participantes. Y te busco, Juan, y te pongo como co... Bien. Ahí te puse... Opa, se me fue a esperar. Ahí te puse como co-organizador. Gracias, Juan. Buenísimo. Bueno, entonces les decía que cuando definimos un encuadre, definimos tanto lo que queda dentro de la pantalla como lo que queda fuera de la pantalla. Es decir, y cuando queda fuera de la pantalla estamos hablando, empezamos a hablar de el fuera de campo. Y ya estuvimos hablando un poco de qué es esto de campo y fuera de campo. Se van a encontrar en la grabación también con nuevos enfoques o recordatorios. En el sentido que el espacio fuera de campo es esa prolongación es esa prolongación imaginaria que va más allá del campo visible y es va hasta el infinito, pero tiene que ver con todo aquel espacio que tiene que ver, no está siendo visible, pero que tiene incidencia en el campo. No es que cualquier cosa que queda fuera del encuadre es parte del fuera de campo. ¿No? Entonces, ¿se entiende esto? ¿Me siguen? Toda película es una rearticulación permanente entre el espacio en campo y el espacio fuera de campo. Todo el tiempo que trabaja con eso. Entonces, es tan importante, ¿no? Como dice Pascal Bonitzer justamente, que el cine quiere o tiene como posibilidad como potencia, valorizar lo que no se ve. Que lo que tiene lugar en la contiguidad del fuera de campo tenga tanta importancia o a veces más que lo que tiene lugar en el interior del cuadro desde el punto de vista dramático. Como hacen clásicos, por ejemplo, como Tiburón o Alien. Si pensamos en la película Tiburón, Tiburón aparece sobre todo la primera que es la más poderosa, ¿verdad? Porque es la que mejor trabaja al fuera de campo. No sé si han visto en las otras versiones de Tiburón, Tiburón 2, 3, 4, no sé cuántas hay, que de pronto hay algunas que en vez de darnos temor o de estar alertas respecto de los ataques del Tiburón, muchas veces nos da risa porque se ve tanto el muñeco, el aparato, el bicho mecánico que hace de Tiburón que le perdemos miedo, le pierde realismo, pierde verosimilitud porque se lo muestra mucho en vez de esconderlo desde el fuera de campo y construir su manera de acechar. Es decir, el Tiburón, cuanto menos lo vemos, está en todos lados. ¿Se comprende esto? Entonces, la fuerza constructiva, narrativa, expresiva y a todo nivel, en este caso de ese bicho, del Tiburón en la película de Spielberg, reside en que son los seres que lo miran, ¿no? Miran fuera de campo y se atemorizan. Se atemorizan por qué, no sabemos por qué. Uh, parece que hay un Tiburón y hay una musiquita que viene y le pone fuerza y hay relaciones y hay diálogos y hay instancias y de pronto hay luchas. Aparece y tratan de matar a ese Tiburón asesino. Ahora, ese Tiburón tiene esa enorme polenta fílmica porque está construido gracias a la sugerencia. Aparece poco, se sugiere mucho y en ese poder sugerente del encuadre y de la construcción audiovisual activa nuestra imaginación y activa todo lo que nosotros podemos engrandecer justamente de ese monstruo o de cualquiera de ellos. Tiburón es una película que le saca enorme partido al esconder. Pero no esconder algo para que no se lo encuentre o hacer una pesquisa o una adivinanza, sino esconderlo de tal manera que pueda tener cierta presencia para que lo sintamos, para que lo veamos y para que tenga una presencia permanente a lo largo de la vida. ¿Se entiende un poco eso? Y bueno, así con cualquier cosa. De hecho, Bonnick se le encara un poco hasta de historias amorosas ligadas a cómo trabajar ese esconder o cómo trabajar ese fuera de campo. Entonces, una peli trabaja de manera permanente la rearticulación entre el campo y el fuera de campo. Mi mano acá está en campo para ustedes, si la corro del encuadre, está fuera de campo. Obviamente, como mis pies. Ahora, cuando hablamos de un fuera de campo activo, es decir, cuando decimos el tiburón es poderoso por ese fuera de campo, no es el fuera de campo más tonto o básico que sería que mis manos ahora están afuera del campo o que mis pies están fuera de campo. El fuera de campo cobra relevancia cuando aquello que está fuera de campo, sean objetos, elementos, lo que fuere, tienen una incidencia importante dentro del campo. ¿Sí? Si no simplemente, bueno, obviamente que están también fuera de campo pero no tienen la potencia constructiva. Entonces, nos vamos a encontrar con películas cuyos directores sacan enorme partido del fuera de campo y también nos vamos a encontrar con películas que no, que a veces no sacan partido del fuera de campo y trabajan desde otros lugares. Entonces, encuadrar significa siempre esconder, sugerir. Traemos otra frase de Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, también un teórico y un director ruso, que vamos a verlo en el año, dice así, la imagen fílmica es en esencia la observación de un fenómeno inserto en el tiempo. En el cine la imagen se basa en la capacidad de expresar como observación la propia sensación de un objeto. Y yo leo ahora lo que está pintado de amarillo, puedo decir que en el cine la imagen se basa en la capacidad de expresar la propia sensación como observación. Expresar la propia sensación como observación. Esa sensación del mundo que Andrea Santoro que la tiene la Junta de la Cátedra que la tienen en Comisión de Prácticos ha dicho hace años una frase maravillosa que es algo así como ¿cómo convertir el mundo? ¿cómo convertir esa sensación de mundo en una emoción estética? Es el gran desafío de los realizadores. Esa sensación de mundo convertida en hecho fílmico, en plano, en encuadre, ¿cómo traducir ese mundo en un hecho estético? ¿Cómo convertirlo en cine? Como decía Jean-Louis Comaní, los directores y las directoras tienen la manía de convertir los hechos del mundo, sean reales o imaginarios, en cine. Entonces vamos a ver algunos ejemplos justamente de cómo han convertido el mundo en ese o esa sensación de mundo en hecho estético. Entonces encuadrar es una operación de lenguaje que define un mundo que vivirá en la pantalla a partir de los planos visuales y los planos sonoros y sus mutuas relaciones. El ejercitar la mirada, practicar la mirada encuadrada es una necesidad básica para construir a los realizadores y a las realizadoras. ¿Se acuerdan que yo jugaba el otro día con esto? Digamos, ustedes, la mayoría de las personas por suerte hoy tienen algún adminículo para encuadrar, sea un celular, una cámara, una lente y si no contamos con ningún aparato, contamos con la mano. Con la mano podemos hacer esto, podemos cerrar el puño o abrirlo ampliamente y así trabajar un diferente tamaño de encuadre y encuadrar lo que tenemos delante y si no podemos utilizar también esto. Entonces van a ver que no es lo mismo observar el mundo a mirada descubierta que observarlo de manera encuadrada. Como juegan muchas veces los niños con tubitos de papel o con lo que fuera y si juegan a esto van a ver que cuando encuadran cuando cierran van a ver que las cosas se ven diferentes porque justamente empieza a haber una manera de trabajar con los elementos distinta. Es decir, si yo ¿se acuerdan que jugábamos la vez pasada con el ojo y lo que tengo atrás o puedo encuadrar la oreja y lo que tengo atrás yo ahora me estoy viendo así muy chiquito acá pero no sé si se ve algo ahí incluso hay una relación hasta de luz y sombra ven ahí mi oreja o más o menos si yo encuadro empieza a haber una relación entre mi oreja y estas etiquetas que están pegadas ahí en la heladera ¿no? de forma de color de tamaño de vínculo y esa relación no está en mi casa acá yo no tengo una relación entre la oreja y esa etiqueta sino tengo una relación geográfica geométrica como cualquiera podemos tener en un espacio de tres dimensiones sin embargo cuando yo empiezo a encuadrar empiezo a encontrar relaciones ¿sí? de los elementos que antes no estaban van a ver esto desplegado justamente en la clase que está grabada en el blog a partir de Elephant entonces encuadrar significa justamente determinar qué es lo que dejo en campo pero también y muchas veces sobre todo determinar qué es lo que dejo fuera de campo para que actúe desde el fuera de campo ¿a partir de qué elementos el fuera de campo puede intervenir en el campo? Dentro de campo o sea sin fuera de campo o sea sin dentro de campo no hay fuera de campo entonces con el sonido con el sonido ¿verdad? con el sonido ¿qué más? con la puede ser con el equipo técnico las miradas la mirada del protagonista las miradas las miradas las miradas las miradas las miradas una direccionalidad una imagen significativa como la el vaso de agua el sur el vaso de agua el sur creo que también puede ser un personaje que en la historia que no está también puede influenciar claro hay que ver de qué manera o sea en principio recursos como lo sonoro o miradas que se articulan entre el campo y el fuera de campo o también pedazos retazos de objetos o partes de elementos de cuerpos de objetos de lo que fuera la luz la luz exactamente el espacio exacto entonces si yo miro así fuera de campo hoy jugaba a la mañana claro ahora no hay luz ahí yo miro así y se veía acá atrás una un poco de luz del sol que entraba ¿verdad? entonces sin ver la ventana ustedes se dan cuenta por un efecto lumínico que de aquel lado hay una ventana ¿sí? o una profe perdón una consulta en la película Apocalipsis Now se la pasan hablando de tal general tal general eso también es una manera de introducir el fuera de campo por más que sea solamente a través de la palabra de los protagonistas ¿qué te parece a vos? que sí pero nadie lo mencionaba por eso pregunto yo tengo una pregunta y porque también se hace mención a cierto personaje que y eso genera genera una sensación de curiosidad para saber quién es qué hace y demás y se va cargando de sentidos todo el tiempo hasta que en el momento en que vamos a verlo cuando aparece por primera vez ¿se acuerdan que Kurtz aparece de las sombras ¿no? es decir su pelada irrumpe hay un cono de sombra y su pelada va irrumpiendo y de hecho termina la película con el así también sale de las sombras entonces aparece el juego de luces y sombras también pueden provocar lo decían en la iluminación pueden provocar zonas que queden fuera de campo ¿verdad? es decir hay cosas que pueden estar adentro del encuadre y estar fuera de campo también ¿verdad? incluso los objetos si yo jugara con esto y siento que detrás de esto viene un ruido y que quizás detrás de este mueble hay algo es decir uno puede jugar y lo interesante además para pensar esto es esa posibilidad creativa expansiva de la creación que da el fuera de campo ¿por qué? porque obviamente siempre hay que tener estrategias para construir esa totalidad esas continuidades de las que les hablaba hoy a través de determinados recursos constructivos pero tranquilamente yo miro fuera así y estoy mirando fuera de campo algo me llama la atención puedo salir o puedo simplemente mirar desde acá y enseguida ustedes van a querer saber qué es lo que hay fuera de campo y bueno yo les dije ahí hay una ventana pero con la magia del cine yo puedo hacer que de ese lado esté el tiburón o haya unas cataratas o esté en el medio de un estadio puede haber cualquier cosa o sea tendré que después organizar los recursos audiovisuales para que eso sea verosímil no alcanza que ponga un sonido lo que puede construir cierta verosimilitud pero lo interesante de fuera de campo es que no necesitamos ser esclavos del lugar donde estamos filmando sino que justamente se acuerdan que en las primeras clases yo les contaba que los trabajos y ustedes van a van a trabajar de esa manera también los cortos que ustedes vieron del año pasado están hechos filmados en tiempos diferentes pero además en lugares y en ciudades y hasta en países diferentes y de pronto hay un personaje que mira y el contraplano de lo que vemos está filmado a cientos de kilómetros de distancia sin embargo están organizados de tal manera para que uno piense sienta que eso está ahí contiguo es decir aquello que mira el personaje y después lo veo que aquello que en un momento está fuera de campo después se haga campo pueda verlo y que tenga tal relación plástica lumínica de sonido etcétera para que le dé ciertas continuidades como para que yo crea que están conviviendo si pierdo el verosímil se caen las construcciones si alguien más quería preguntar algo yo había preguntado yo había ay no sé quién si hay otra persona que está hablando en la práctica digamos cuando se se plantea el fuera de campo cuánto hay de digamos de una construcción de sentido con respecto al fuera de campo y cómo impacta eso en la escena y cuánto hay de una estrategia que por ahí tiene más que ver con ahorrarse no sé digamos armar por ejemplo no sé pienso un monstruo gigante o una escenografía en cuanto a recurso económico digo es realmente está planeado con un sentido por así decirlo no sé si es la palabra correcta pero filosófico el fuera de campo o también tiene que ver como con una cuestión estratégica de 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 presupuesto ponele ¿qué te parece a vos Rocío? y no sé la verdad es que no no sé creo que también pueden comulgar las dos sin problema sí sí absolutamente porque se puede trabajar de 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 múltiples maneras y el cine permite además tener muchas aristas absolutamente distintas respecto de cómo trabajar fuera de campo desde lo elemental de esto que decimos de un encuadre que recorta y deja una porción del objeto del cuerpo afuera de la imagen por lo tanto queda fuera de campo hasta una condición estructural de cómo manejar una película en sus articulaciones entre el campo y fuera de campo que puede llevar al pensamiento de tal manera que puede tener rasgos filosóficos como decís de hecho hay pensadores desde la filosofía me das pie para plantear que Gilles Deleuze por ejemplo que es un filósofo francés que tiene una obra hermosa de dos tomos que se llaman La imagen en movimiento y La imagen en tiempo desde la filosofía piensa las artes cinematográficas y piensa los recursos del lenguaje y habla también de las diferentes posibilidades del fuera de campo de hecho habla de un fuera de campo total que tiene que ver más con lo vamos a ver más adelante con cuestiones de totalidades y parcialidades y también está esta cuestión que vos decís que tiene que ver con rasgos productivos la producción de una película es un evento también sumamente creativo muchas veces se lo entiende desde un mero recurso o administración económica de algo pero vos decías si tenés que construir un monstruo gigante ¿es necesario construir un monstruo gigante para hacer una película de ese monstruo? ¿o tendré que ver tendré que imaginar y soñar previamente a través de qué planos de qué fragmentos del cuerpo de ese monstruo puedo generar su presencia audiovisual? y entonces ni hablar que además hoy día los recursos digitales me permite construir monstruos digitales antes ustedes verán si ven muchas películas que se han hecho con pequeños fragmentos de cuerpos de monstruos justamente y que hoy día lo digital permite hacer el monstruo de manera completa pongamos pero igual el problema del campo del fuera de acuerdo del campo sigue funcionando de la misma manera entonces yo puedo generar una totalidad de esa idea de monstruo total sin jamás ver al monstruo de manera completa entonces si necesito construir ese monstruo como para tenerlo por ahí no necesito hacer todo su cuerpo sino simplemente un ojo una garra y no sé si fuera Gus Van Zandt filmaría la espalda del monstruo ¿se entiende? de ahí sí hay recursos que tienen que ver con aprovechar los recursos del lenguaje para que de la manera más económica o más sencilla posible pueda generar una construcción poderosa ¿no? porque además ese monstruo tiene que tener una entidad filmica tal que tenga esa presencia para que después no me ría de que parece un chiste digamos justamente tiene que tener un entonces ahí está la imaginación y la creatividad y la explotación enorme de los recursos cinematográficos por eso esto que planteás es muy interesante porque justamente el fuera de campo permite explotar al mango esas posibilidades desde las económicas hasta las estéticas y obviamente las filosóficas entonces es como una sí no que me acuerdo bastante esta película de bueno no sé de terror supongo que suspensión como tal de la niebla de Fock la niebla y eso que realmente la mayoría de la película transcurre o sea en un espacio cerrado dando de premisa de que afuera hay muchos monstruos pero uno solo ve la niebla o sea exceptuando unos muy pocos momentos no sé si contarán como jumpscares pero exceptuando unos muy pocos momentos que son como los de acción realmente se sentan en el temor de la gente en salir hacia la niebla porque no saben lo que hay en la niebla o sea exceptuando unas muy pocas escenas uno no ve realmente que hay en la niebla hasta el puro final es que se disipa la niebla y uno ve un poco la magnitud del asunto esto es como en una locación cerrada y ahí se desarrolla exacto 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 entonces tenemos que ejercitar la mirada ¿verdad? acá tenemos momentos del ejercicio de la mirada hacia la construcción del plano todo lo que estamos viendo y lo que vamos a ver tiene que ver además con nutrir los procesos vuestros procesos constructivos en función del primer trabajo práctico filmado que ustedes van a hacer que es justamente sobre encuadre la semana que viene cuando tengan el práctico los docentes les van a brindar las pautas para ese trabajo práctico filmado que van a tener dos semanas para realizarlo entre medio nosotros nos volvemos a ver antes de que tengan que entregarlo y vamos a completar con otro teórico también todas estas problemáticas ligadas de hecho es una problemática que la vamos a trabajar durante todo el año digamos no se termina acá sino que este puntapié inicial de cómo ejercitar la mirada a través del encuadre y a partir de eso empezar a construir sus experiencias fílmicas entonces el ejercicio de la mirada hacia la construcción del plano conceptos que veníamos charlando puestos acá en este cuadro que me parece que son importantes que podemos pensar si ustedes han visto las clases anteriores esto es como venir del chino lope a estos cuatro conceptos mirar observar encuadrar hay que mirar el mundo los realizadores se construyen yo les decía los grandes realizadores son grandes observadores del mundo observadores visuales observadores desde la escucha hay que mirar y observar el mundo reconocerlo para después poder encuadrarlo y a partir de ese encuadre componer una imagen visual y sonora siempre que hablamos de plano hablamos de plano visual y sonoro para expresar sugerir y narrar el plano es el nexo es el lugar donde se construye y donde se generan y se conducen y se despliegan estas facetas entonces mirar observar encuadrar componer un plan a partir del cual se van a generar estas expresiones estas sugerencias y estos hechos narrativos vamos a ver voy a y nosotros por ejemplo estamos llenos de cámaras si revisamos los encuadres de los compañeros fíjense justamente el encuadre de Brian en un plano como en un primer plano aquí Bruno que sonríe está con sus auriculares y las manos topando en este caso Antonella podemos ir pasando de pantallas y ver por ejemplo fíjense aquí Julieta como se acercó a cámara de pronto y está con una mano acá apoyada y que tiene una vestimenta de un color que contrasta con el fondo ¿verdad? y una iluminación que viene más como desde abajo qué pasa con los climas miren a Damián que tiene grano que está con un tono ¿sí? diferente medio violáceo medio magenta ¿estás en un exterior Damián? no, es una cámara vieja es una cámara vieja ah, miren bueno, fíjense la textura como empieza a aportar elementos muchos encuadres diferentes rostros situaciones mismos ángulos los ángulos son bastante parecidos june june ¿cómo se dice? june june fíjense la tonalidad el color june gracias june este muchos ángulos parecidos lo vemos a Lautaro que tiene una cámara donde se expresa más la deformación de la imagen que le da una lente más angular que se ve ahí en el placar ven la deformación de la vertical por ejemplo pero como dijo alguien por ahí muchos ángulos parecidos ¿no? tenemos rostros bastante frontales luces más o menos medias y fíjense ¿lo ven a Teo? Teo hace ruidos o a ver si lo ven a Tadeo Tadeo Suárez que él está teniendo ahora acá un primerísimo primer plano ¿verdad? si hablás si haces algún ruido seguro hola hola ¿cómo andan? ahí está ¿lo ven a Teo ahí? miren como está jugando ahí con ocultamientos ¿no? y tiene un primerísimo plano un primerísimo primer plano también frontal juega con ese encuadre allí a ver fíjense entonces en el plano de Teo ¿qué tamaño de plano tiene? ¿dónde está puesta la cámara? ¿qué les parece? ¿cómo les parece que está filmado este plano? al parecer es como un primerísimo primer plano y se ve no sé si es el fondo o algo que está como adelante ahí está el mate el termo exacto exacto fíjense la poca profundidad de campo que tiene tiene más foco él y tiene este primer término donde está el termo que primero funcionaba como mancha y como elemento que obtura y que además ahora se superpone sobre una zona donde él tenía el aire hacia atrás ¿no? que también se iba se difuminaba entonces fíjense que está trabajando un tamaño de plano diferente ¿por qué tiene ese tamaño de plano y nosotros tenemos otro tipo de plano bastante más parecidos entre nosotros los nuestros ¿no? a ver Teo morganle que hace alguna magia de las tuyas juguemos un poco ¿sí? ¿tamaño de plano? ¿qué tamaño de plano es ese? plano detalle ¿verdad? del ojo y fíjense cómo juega con el encuadre cómo juega con el límite del plano ya hay encuadres adentro del encuadre no estás dado solamente por los límites de la pantalla sino que el termo recién generaba un límite con el borde que cambiaba la relación ahora fíjense que está ¡upa! miren la deformación que está teniendo ese ojo se parece a esa deformación plástica curva que estaba teniendo el mueble de un compañero que vimos recién ¿dónde está puesta esa cámara? porque en principio parecía una cámara frontal porque lo veíamos frontal pero con un plano más cerrado como si yo me pusiera así ¿verdad? un poco más cerrado sin embargo los metales fíjense está el metal fíjense las texturas el metal del termo y acá hay un metadi que ahora está oculto por el termo pero hay un metal acá abajo a la derecha medio curvo ¿lo ven? a ver Teo mostrarnos un poco caramba ni siquiera está adentro del encuadre tu cuerpo no está mire es buenísimo el encuadre ¿no? defino lo que está en campo y defino lo que está fuera de campo Teo ahora está en campo o está fuera de campo porque su cuerpo no está en campo su mano ahora lo vemos a través de un reflejo al ser un reflejo ese reflejo está en campo o está fuera de campo es dilema no nos importa no nos importa ¿cómo? está en campo está en campo está en campo ¿no? porque tenemos a través de un reflejo él está en campo pero está en campo su imagen su cuerpo está fuera de campo y es muy interesante y es muy interesante esto no para como acertijo sino para pensar justamente cómo se genera un torcimiento de las relaciones entre el campo y el fuera de campo que permite incluso decir bueno ¿qué pasa cuando vemos el reflejo de algo? porque en realidad él está fuera de campo pero en realidad él a su vez el rostro está en campo en el campo que nos genera este encuadre y nos genera fíjense los nuevos encuadres ¿no? encuadra y esconde a la vez porque fíjense ese encuadre tenemos el espejo redondo que nos genera nuevo marco así como teníamos ese marco que nos generaba el filo del termo en ese acercamiento entonces fíjense qué interesante y cómo tenemos ahí tres elementos el termo el espejo que ahora el espejo fíjense cómo lo llevan a él a un plano a un primer plano ¿no? está un poquito más abierto está entre un primer plano y un primerísimo plano este y la pantalla de la compu donde además ahí nos vemos nosotros o se ven ustedes entonces fíjense ahora cómo está él lateral en el espejo sin embargo en la realidad de su casa me parece que esto está buenísimo me encanta porque sorprende es muy sencillo pero se modifica sustancialmente a través del encuadre lo que se ve respecto de la situación real del cotidiano ¿no? encima no sabemos dónde estará si está parado sentado si está en un sillón si está en dónde vemos bueno fíjense que acá en este plano el plano se hizo el encuadre se hizo más abierto y en realidad nos genera mucho más intrigas que antes nos genera más ¿no? más relaciones posibles además de sentidos que cuando estaba acá cerrado ahora esas deformaciones que tenía su ojo empezábamos a ver a sospechar qué pasa ahí porque él tiene una deformación ¿dónde está puesta? lo interesante digo él no está frente a la cámara como nosotros creíamos como nosotros todos nosotros estamos casi todos frente a la cámara él está mediado por otro elemento que construye una imagen ¿sí? bueno se pueden hablar mil cosas me parece que la imagen es poderosa una vez comprendido este dispositivo que ha puesto Teo ahí entonces ¿cómo? me parece nos sirve es una maravilla para explicar esto de que encuadrar el mundo con otros ojos y siempre en función de la pantalla ¿sí? miren otra vez este encuadre primerísimo plano de Teo qué interesante qué plano interesantísimo y nos genera una sensación espacial que cuando tenemos más información se rompe esa sensación espacial porque no lo tenemos a él delante de la cámara sino que está mediado ¿no? bueno ¿se entiende lo que quiero decir? entonces me parece que hay toda una riqueza fíjense que es un ejemplo tan sencillo pero tan poderoso este con un encuadre no habitual o no esperado podemos reconocer las potencias del encuadre y las potencias del fuera de campo porque además también pasa que uno dice bueno a nosotros a él lo vemos reflejado cuando él gira su ojo cuando uno dice cuando él mira que parece que nos estuviera mirando a nosotros yo no sé si se está mirando ahí o está mirando a la pantalla ¿se entiende? o por ahí él mira fuera de campo y capaz que nos está mirando a través de la pantalla del monitor pero en este encuadre parece que nos estuviera mirando fuera de campo ¿se entiende? no sé si es así está bien lo que estoy diciendo Teo vos podés señalar algo más al respecto sí no es eso cuando nos miro a ustedes se ve esto fuera de campo ahora en realidad para mirarlo virtualmente o sea cinematográficamente me tengo que mirar yo así bien ahí te estás mirando vos al espejo claro me estoy mirando yo y le estoy hablando a ustedes pero es una cosa medio esquizofrénica claro yo creo que vos me estás mirando que no sé cada uno debemos estar sintiendo volví a hacer eso Teo dale miranos mirate bueno fíjense que loco se tiene que mirar pero nosotros sentimos desde la pantalla que nos están mirando nosotros de hecho los actores o cuando vienen que por lo general no se mira a cámara o a veces sí como un recurso expresivo particular y los actores miran a cámara no miran personas miran a cámara miran la lente y en este caso Teo mira otra lente es decir mira al espejo para verse a sí mismo y en realidad fíjense que loco él se mira a sí mismo pero en realidad nosotros sentimos que nos está mirando a nosotros porque lo que importa ahí no es la realidad del rodaje de Teo donde Teo se mira a sí mismo sino que lo que nos importa es el efecto que sucede en la pantalla cuando Teo se mira a él a sí mismo y le genera un escozor narcisista porque dice me miro me miro en realidad nosotros en la pantalla sentimos que nos mira a nosotros entonces le decimos mirate así siento que me mirás Teo entonces después cuando él está mirando cuando vos nos mirás a nosotros Teo ahí nos estás mirando fíjense que interesante él ahí nos está mirando a nosotros y sin embargo para nosotros él está mirando algo fuera de campo ¿vieron qué loco? entonces fíjense justamente la diferencia que hay en la realidad del rodaje que nos mostró Teo con su dispositivo respecto de la realidad de la pantalla resulta que cuando él nos mira en el mosaico de la pantalla como hacemos todos que nos estamos mirando resulta que en la pantalla que nosotros vemos de él como ahora está mirando fuera de campo entonces uno pensará ¿qué está mirando? ¿está mirando el mate? o el termo lo tiene al lado ¿estará mirando el mate? ¿estará mirando los bizcochitos para acompañarlo porque tiene hambre? ¿estará pensando vaya a saber qué? ¿o está mirando un partido de River? ¿no? bueno ¿se entiende? entonces hay una una diferencia entre los artilugios que se generan en el lugar del rodaje en función de la pantalla por eso estos encuadres no habituales siempre encuadramos en función de lo que va a suceder en la pantalla y nos permite obviamente ni hablar las riquezas que explota esto a nivel de campo y fuera de campo entonces gracias Teo por reglarnos cotidianamente esos encuadres hermosos que haces que nos alegran la cursada porque siempre tiene este tipo de tamaños de plano a veces está en lateral y decimos bueno ¿qué haces? ¿cómo haces? este bien la iluminación de Tadeo está subespuesta exacto exacto totalmente y fíjense yo justo acá abajo la tengo no sé si ustedes también a Alba Nahir que es todo lo contrario tiene el rostro casi sobreexpuesto quemado y en un contraste con ese fondo que tiene estaba ahí medio aburrida incluso bueno entonces fíjense que interesante cada uno de nosotros estamos teniendo planos estamos teniendo encuadres y entonces hay intencionalidades y hay climas entonces las luces nos dan climas los tamaños de plano nos dan también climas y sensaciones fíjense acá me encontré con un plano Carlos Echever fíjense que tiene el dedito tiene un plano de detalle ahora está jugando piecito con los dedos bien entonces las relaciones y las construcciones que se pueden generar aquí Camila por ejemplo tiene en parte media copa dentro del encuadre y fíjense también las relaciones siempre tenemos la relación del encuadre que se construye con el emplazamiento de cámara dónde ponemos la cámara a qué altura con qué lente con qué angulación a qué distancia y las relaciones que se establecen entre los objetos si ustedes miran la imagen de Camila van a ver que por efecto de la lente el vaso medio lleno semilleno que está ahí es mucho más grande fíjense objetivamente lo que ocupa en el encuadre el vaso y lo que ocupa por ejemplo su cabeza el vaso que es un elemento chiquitito es mucho más grande entonces uno puede modificar las escalas las proporciones las relaciones espaciales que se producen y jugar con todo eso ¿verdad? bueno este paseo por nuestros encuadres también permite justamente pensar y también angulaciones yo veo angulaciones bastante parecidas salvo por ejemplo aquí ay se me escapó ¿dónde estás? ¿dónde estás? miren luna tiene un encuadre que viene desde abajo hacia arriba ¿verdad luna? y está de costado o sea tiene un encuadre lateral y además viene de abajo hacia arriba tiene un contrapicado ¿verdad? porque vemos una angulación normal es la que está más o menos a la altura de los ojos pero una contrapicada nos permite ver más hacia los techos digamos y por el contrario si acá está tomando mates milagros si la ven tiene un encuadre que va desde arriba hacia abajo ¿no? con el fondo que es una cama o algo que está allá al fondo eso entonces fíjense ella tiene por el contrario un contrapicado entonces ¿cómo cambian? ahí sí angulaciones instancias todos elementos que vistos así de encuadres que no están previamente pensados para pero nosotros podemos filmar a través de esta plataforma ya lo vamos a hacer entonces y acá hay más climas que interesante Francisco se puso en un clima súper oscuro vamos a ver el otro día escuché Fabio acá creo que tiene que ver con lo que estabas hablando de que que el cine viste que nunca es verídico porque recorta la realidad me quedó ahí dando vuelta en la cabeza ahí mira ¿y vos qué pensás de eso? y siempre es una construcción el cine más que una verisimilitud es como una construcción de lo que uno quiere hacer más que una es lo que uno quiere mostrar no no hay nada de verisimilitud porque no no es la idea es construir algo de lo que vos quieras mostrar me parece claro depende también de lo que estemos hablando respecto de verosimilitud porque el cine necesita de ser verosímil creíble para que nosotros le creamos esto que decíamos hoy si al tiburón yo no le creo si me doy cuenta que abre mucho el plano y veo que es una máquina de metal que se mueve de manera tosca pierde la potencia amenazante del monstruo y me empiezo a matar de la risa porque veo el recurso ¿verdad? así como cuando Teo abrió y mostró el recurso muchos de nosotros muchos de ustedes abrieron la boca y dijeron ah mirá o se sonreían o se divertían si le veo el recurso se pierde la verosimilitud y se disuelve el relato ¿verdad? se resuelve lo que se está haciendo otra cosa es si estamos hablando de verdades porque hay una frase muy remanida en el ámbito del cine que es como que el cine fuera todo mentira no el cine es todo mentira es decir hay un gran artista como Michelangelo Antonioni un gran director italiano que planteaba siempre que con el cine se puede mentir pero también se puede decir la verdad digamos el cine tiene su propia verdad una construcción por más tiburón veníamos hablando de tiburón tiene su propia verdad ya no el verosímil sino de lo que pueda estar hablando respecto de las cosas bueno lleva hacia un montón de instancias pero una cosa es que sea un artilugio porque si no es como que uno dijera ah bueno una poesía es una mentira un tema musical es una mentira o cualquier pieza artista es una mentira porque hay un artilugio de hecho eso me parece que es muy realmente muy tonto yo entiendo que las personas que plantean eso en realidad lo que quieren decir es que es una construcción como decías vos Augusto el cine es es una construcción es una construcción cultural que requiere enormes estrategias constructivas para tratar de ser verosímil o tratar de que nosotros nos metamos en los universos que nos propone cada experiencia fílmica y que entonces sirve para decir bueno es para decir mirá fíjense lo que hizo Teo podría decir que es una mentira hay una verdad ahí de la imagen además y de la situación lo que vemos es que hay un artilugio a través del cual genera esa imagen pero una cosa es tener en cuenta que se hace a través de determinados artilugios y después las verdades posibles o las autenticidades posibles dependen en realidad justamente de la mirada más compleja al humano de que un realizador o una realizadora tiene sobre el mundo y se expresa en el cine ¿verdad? bueno pero está para para mucho al respecto de eso profe se silenció gracias les decía que quería que viéramos un ejemplo porque bueno les decía vamos a ver materiales como para como para explotar hay un micrófono que lo logro silenciar no lo puedo silenciar ah si yo tampoco no sé quién lo tiene prendido Camila Camila ¿no? ahí estoy tratando de silenciarla me parece que es no no permite silenciar ahí se prende y todo bueno Camila si nos escuchás si podés apagar el micrófono bueno entonces la idea es les decía ustedes se van a encontrar en el blog con un análisis de una secuencia de Elephant nosotros vamos a charlar si da ahora vamos a charlar algo primero yo quiero que veamos unos materiales y si nos da el tiempo vamos a charlar algo de Elephant y si no lo continuaremos charlando la próxima quiero que vean unos materiales aparte del de que ustedes ya han visto les voy a pasar un link para que vayan a ver tres fragmentitos en el drive a ver porque yo quiero probar a ver si ustedes lo pueden ver esto déjenme ver a ver cómo funciona el dispositivo a ver si bueno ah no no tengo que hacerlo con el VLC porque es alta lo tengo que abrir con el otro tengo un cachito de paciencia ahora sí ahora sí a ver si logro hacer esto 1.49 quiero probar hoy a la mañana se veía no se veía nada bien pero vamos a ver si ahora se logra ver un material que quiero que vean porque le cambié la configuración al al dispositivo a ver déjenme chequear también si el dispositivo está no corresponde compartir contenido no ven se sale la configuración ahí se la active ahí vamos a ver si ustedes pueden ver y escuchar bien esto a ver qué dicen si no lo si no se logra ver y escuchar bien les mando el link para que lo vean ven acá una imagen oscura a contraluz sí 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 bueno el sonido que tiene para ver si lo logran escuchar lo que les pido es que si ustedes sienten que se corta se interrumpe o lo que fuera me dicen y les paso el link así lo ven directamente pero me gustaba el clima que compartirlo acá el sonido que tiene es muy suavecito muy como se ve de una noche que está entrando la noche y se escuchan grillos lo único que se escucha son grillos y un ambiente silencioso a ver vamos a probarlo ¿se escuchan? se escucha perfecto se escucha bueno bueno a ver si lo podemos ver ¿lo ven bien? sí 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 ¡Suscríbete! 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 que bueno que bueno, buenísimo buenísimo porque le encontramos entonces la vuelta al dispositivo para poder compartirlo porque hoy a la mañana se veía todo cortado no se escuchaba nada, un delirio así que bueno, ¿saben qué es esto que acabamos de ver? del recital de los fundamentalistas ¿no? de los fundamentalistas y del indio en Epecuén que fue hace poco vieron que hablar de encuadre también es hablar de un encuadre sonoro ¿verdad? entonces y también cuando pensamos en el encuadre no es solamente una cuestión de composición plástica, visual, sino también de una composición acústica y de un juego relacional entre campo, fuera de campo como decíamos y los elementos que entran en juego vieron que interesante como en el medio este evento, este recital es un evento audiovisual impresionante impresionante que está trabajado además de esta manera tiene un par de momentos en los que juegan con eso ¿no? entonces como generan climas a través de los tempos a través de los ritmos y a través de el sonido digamos esos grillos ese silencio nocturno ese juego de las estrellas los 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 contraluces de esos árboles secos del matadero de Epecuen esto está filmado en Epecuen ¿verdad? Epecuen yo digo que es nuestra Pompeya Argentina Epecuen es una ciudad que fue arrasada por una inundación y que quedó totalmente destruida y bueno fueron ahí a emplazar un todo una construcción no solo por eso les digo es un recital que se transmitió a través del del streaming ¿no? y que entonces estaba concebido de manera audiovisual entonces ha jugado con generar no solamente hacer un show adentro de un escenario sino que hay una apuesta de cámaras de luces que bañan además el entorno ahora vamos a ver otras imágenes también donde juegan con las luces que bañan el entorno y construyen no solo escenografías sino instancias espaciales ligadas a ese juego lumínico con pantallas de video que están incrustadas y puestas en diferentes lugares no solamente en el escenario sino que digamos el escenario está explotado no es solamente el lugar donde están los músicos sino que todo lo que está en derredor que está destruido está convertido en gran escenografía y en un el espacio donde transita no solo la música y los temas sino todo un sentir una sensación una construcción que va más allá de las palabras entonces hay una construcción audiovisual vieron cómo fue toda esa entrada silenciosa que al principio no sabemos ni qué corno es hasta que aparecen los chaboncitos y se suben pero son músicos y están y bueno todo ese juego está construido justamente de un espectáculo que tiene alto nivel artístico a nivel internacional como suele decirse como para parangonarlo parangonarlo así se dice o categorizarlo un show musical y un show audiovisual realmente poderoso si tienen ganas y posibilidad véanlo está liberado en YouTube vamos a ver ya que se ve bien vamos a ver otros fragmentos siempre pensando en esta cuestión del encuadre qué pasa con el encuadre vamos a ver a ver si encuentro ahí 5738 acá a ver si logramos meter es un espectáculo que comenzó al atardecer y se y continuó durante la noche entonces están jugando además con ese con el juego lumínico y fíjense acá el encuadre de la luna la luna saliendo fíjense este borde esto es lo que determina el encuadre esto que decíamos qué veo y qué no veo esto que nos permitió también pensar Teo con respecto cuál es el límite del encuadre y dónde está y lo mismo acá dónde está el límite del encuadre hay un límite de la pantalla pero hay un encuadre que está jugando con un encuadre interno que es esta luna vista a través de los escombros ¿verdad? y el sonido miren por favor esa luna la ven acá ven estas especies de dientes son estos bordecitos que evidente evidencian en el encuadre que está enmarcada esa luna por fragmentos de ruidos esos dientes de una construcción destruida le están generando ¿cómo se hizo ese efecto? preguntan por ahí no es si es que están preguntando sobre eso es solamente el encuadre es decir seguramente que desde otra posición de cámara esos dientes que enmarcan la luna no se los vería es decir en un determinado lugar se ve que lo roto de una construcción logra justo encajar o hacer encajar el encuadre a la luna en esas dos hileras como de dientes ¿se entiende lo que estoy diciendo? porque me mezclé todo ¿se entiende? se ve me parece que es muy claro lo que quiero decir es lo poderoso poderoso Roland Barthes tiene un libro maravilloso que se llama La Cámara Lúcida diría que esto donde están estos dientes que como que cortan la luna sería el puntum de la imagen es decir ese punto que punza afectivamente al espectador y fíjense el tamaño la escala que tiene la luna en el encuadre es un encuadre mucho más abierto más general sin embargo nos lleva por contraste lumínico y por estos dientecitos que están ahí a ver eso ¿verdad? La luna otra vez y fíjense lo que les decía el entorno ¿no? la luna que la presentó en el plano anterior el juego lumínico de pintar con luz de manera literal esa destrucción que está alrededor con los magentas con los colorados fíjense con los haces de luces y las pantallas las pantallas que también pueblan ese entorno y el escenario para construir todo un entorno mucho mayor a tal punto que trabajan también con un dron donde de pronto juegan desde el aire entonces entonces vamos a ver otro ejemplo de encuadre a partir de este evento justamente justamente otra vez el silencio hay un rumor y fíjense otra vez este encuadre este encuadre notable otra vez los dientes que ahora vemos que son desparejos fíjense en el otro plano de la luna parecía que tenían más parejitos y estos no acá se siente otra vez fíjense el tamaño del plano encuadrar significa siempre esconder sugerir y el poder sugerente que tienen estos dientes que cortan la luna que encima fíjense cómo juegan con la oscuridad de la noche porque hay acá evidentemente hay una vertical donde están estos dientes que tiene que haber una construcción que por la luz no la vemos solamente la vemos por contraste con la luz de la luna que además la luna está amarilla entonces bueno el ojo creativo del realizador de la realizadora presente en ese entorno que de pronto vio la luna salir y se imaginó encuadrarla a través de los escombros a través de los restos de esas edificaciones y seguramente buscó o en todo caso encontró esta relación que es fugaz cuánto tiempo dura la luna ahí en esa relación poco tiempo pero sin embargo si yo voy desplazando la cámara mientras la luna se va cerrando y ocultando ahí la voy a poder seguir firmando varias veces seguramente entonces bueno es la localización hay una sensibilidad una mirada creadora una observación del entorno del mundo y hasta una previsualización porque esto pueden haberlo visto en otro momento o lo pueden haber imaginado cualquiera nos podemos imaginar que en un lugar destruido si sale la luna yo voy a poder enmarcar la luna con cualquier elemento que esté por ahí y lo puedo hacer en mi casa enmarcar la luna con cualquier elemento ¿no? el espejo de Teo es como una luna y si uno quisiera pudiera hasta reflejar la luna en ese espejo digamos podemos tomar cualquier artilugio para construir una imagen de esa naturaleza ¿sí? entonces me parece lo interesante justamente es que abre hacia otros lugares lo que habitualmente es un recital de rock Miren ese entorno como está pintado justamente todo no está iluminado bañado de luz de una manera continua sino que está lleno de tachos de luces ahí entre los pastos entre los restos de escombros y entre ese bosque seco y entre medio de las pantallas hay todo un juego plástico en la puesta en la organización de los elementos que están ahí que además son filmados de tal manera de sacarlos bien bien entonces qué alegría que lo hayan podido ver bien vamos a ver otro bueno yo hoy planteaba pensaba en eso esto cuando les decía que Pecuen es como la Pompeya Argentina por esa cuestión de destrucción y ahí empieza un juego de relaciones el grupo The Rock Pink Floyd histórico recontra conocido hizo en el año 1972 en Pompeya ¿sí? en el año 72 hizo su famoso Live in Pompey el recital recital en vivo en Pompeya a partir del cual se hizo un documental casi 50 años después los fundamentalistas con el Indio Solari tocan en Pecuen que viene a ser la Pompeya Argentina y que encima Pompeya y más allá la inundación dice una letra ese es el concierto que hicieron como en barcos ¿cómo? ese es el concierto que hicieron como en barcos y cosas así en barcos no yo lo no sé no lo vi completo ese concierto de Pink Floyd estás hablando del de Pink Floyd yo vi las partes que estaban hechas justamente en Pompeya en una especie de escenarios y de lugares destruidos que hay ahí entonces uno dice son casualidades u homenajes es una hermosura y ah les cuento un detalle que me pareció maravilloso lo anoté como una idea para hacer un film en realidad una anécdota que es un film en los comentarios abajo en Youtube debajo del recital se llama A los Pájaros este recital del Indio en uno de los comentarios una piba pone escuchen esto porque también es un encuadre fui a Tandil vi gente durmiendo en las plazas en carpas al aire libre kilómetros de colectivos de gente que no sabía si iba a entrar yo entré con mi entrada la piba del lado se me pegó y me dijo bajito no tengo entrada pero tengo este papel de alfajor por ahí si las levantamos al mismo tiempo paso no tengo entrada tengo este papel de alfajor eso es la observación del mundo ahí está el núcleo de una película quiero ver una película donde suceda eso pasamos las dos y fue inigualable hoy agradezco a todos los que pagaron por hacerme pasar al lado de ustedes y vivir una nueva misa ricotera porque lo que sucedió fue que explotó tiqueté no sé qué entonces se liberó el recital y todos pudieron verlo sin ningún problema así que bueno ven esa anécdota que cuenta esta piba está cargada de ternura cargada de de humanidad con ese papelito de alfajor es poesía de la observación vamos a ver otro fragmento de otra cosa tenemos tiempo si tenemos unos minutos más les interesa esto que estamos viendo si 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 les gusta o si no les gusta también lo pueden tener como tarea audiovisual vean el recital este porque es maravilloso maravilloso lo que hacen la construcción estructural que hay de punta a punta con todo lo que hacen con las cámaras con las luces las pantallas es realmente formidable y yo cuando se lo convidaba a mis amigos les decía además y el montaje en vivo decía suponiendo que se había poncheado es decir que se había editado en vivo como una transmisión televisiva pero después escuché que en realidad este recital había sido grabado unos días antes así que evidentemente debe tener parte poncheada en vivo y parte después corregida y explotada más todavía la dimensión del montaje de los planos en una edición posterior realmente es una maravilla lo que quiero que vean ahora es un fragmento de un documental que vi el otro día en Canal Encuentro que se llama 327 cuadernos es un documental de Andrés Ditela no sé si alguien lo vio 327 cuadernos remite a la cantidad de cuadernos del diario íntimo de Ricardo Piglia un extraordinario escritor argentino ya fallecido que en su momento esto es un documental él venía él vivía aparte en Argentina aparte en Estados Unidos donde daba clase y entonces volvió a la Argentina justamente a abordar una cantidad enorme de cajas donde tenía guardados estos 327 cuadernos que era el diario íntimo que empezó a escribir cuando era chico entonces Andrés Ditela como documentalista lo sigue durante todo un año porque Piglia a partir de revisar todos esos diarios editó los tomos de su diario íntimo que en realidad le puso el nombre como diario de Renzi que es uno de los personajes que trabajó a lo largo de su literatura que son que es maravilloso entonces quiero que vean un fragmento a ver si lo tenemos por acá 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 las encuadre Piglia original y lo abrimos con a mí me pasa que cuando uso el VLC como reproductor se me cuelga WebEx ¿cómo? ¿cómo? puedo compartir de los años los pasajes de Avenida de Mayo la recoba de Paseo Colón las galerías subterráneas de la 9 de julio hace 20 años recorrí con él estos mismos pasillos tras las huellas de otro escritor Macedonio Fernández ahora me doy cuenta que Macedonio también me esclava de todo en sus cuadernos la lista de compras y el comienzo de una novena vida y ficción bien volvemos a verlo fíjense hago un inventario de los lugares que se repiten en el diario a lo largo de los años fíjense las relaciones a mí lo que me pareció interesantísimo de esto realmente es un documental hermoso es cómo trabaja con espacios conocidos con espacios habituales pero filmados o encuadrados de una manera no habitual en esta recoba en esta recoba este lugar fíjense qué característica principal lo observan en el encuadre la sombra la sombra sombras exacto el documental se llama 327 cuadernos las sombras ¿verdad? es decir está trabajado puntualmente a partir de las luces y las sombras estas sombras los pasajes de avenida que viajan ¿verdad? que son estas sombras de los esperen que lo pongo de vuelta las luces y sombras fíjense las sombras que se proyectan acá en esta parte de la construcción y observen acá en las columnas el destello de los pasajes de avenida de la luz ¿llocaron a ver eso? hay masas de sombra y también miren acá a la derecha las columnas como pasa las sombras pero también como va a etiquetear la luz los lugares de la ciudad que se repiten en el diario a lo largo de los años entonces les leo algo que escribí al respecto para esta clase de encuadre con este material usar el plano de la recoba luz y sombra es un plano de ¿me escuchan? sí sí perfecto bárbaro es un plano de luz la gente está como paisaje pero la protagonista es la luz la acción física fílmica de la luz es un gran ejercicio de observación un lugar habitual conocido como nuestras casas visto en un momento lumínico determinado el movimiento vehicular narrado como sombras en acción en desplazamiento cautivante poético distinto no es original sin embargo es singular y nos narra ese lugar desde una mirada muy diferente a la habitual la fuerza de la oscuridad algo semejante hará el Mar del Plata en un momento del documental filma unos lugares conocidos de Mar del Plata pero desde una con cierta luminosidad semejante a esta no tan contrastada pero oscura y a contraluz y tiene una magia esos encuadres encuadres no habituales sobre lugares conocidos entonces la recoba luego la escalera del subte los pasajes de avenida de mayo la escalera la escalera del subte los comercios del subte todos muy oscuros en clave baja la sombra protagoniza miren qué se ve y qué no cuál es el umbral de visibilidad por lo tanto dónde está puesto el acento del encuadre fíjense las relaciones de luz y sombra que se ven aquí el acento del encuadre en lo que toman tus ojos en lo que toman sus ojos yo ponía acá lo que toman tus ojos lo que componen tus ojos podría ser el título de un poema de una novela de un film de un rock ¿se encuadra les pregunto solo con los bordes de la mirilla de la cámara o se puede encuadrar con los elementos estructurales de la composición visual plástica o acústica ¿se encuadra con el timbre y el nivel del sonido? claro que sí lo vimos con Lucrecia Martel ¿se acuerdan? miren los diferentes encuadres dentro del encuadre en este caso encuadra con las relaciones de luz y sombra y luego con otros elementos como las distancias entre elementos entre objetos y la cámara la distancia entre elementos y objetos entre sí encuadra con las escalas de tamaño con las escalas de valor de gris valor de luz valor de color etcétera encuadra con los movimientos y el estatismo con lo visible de modo directo con lo sugerido y lo reflejado cuerpos en las sombras reflejos de las lámparas fíjense acá encendidas sobre los mosaicos que revisten la pared encuadra con el murmullo de la gente cuando hay poca y con el silencio cuando hay mucha adentro de los pasillos comerciales del subte hay mucha gente y no los escucho me hace atento a otras cosas sus leves gestos el paso del caminante la soledad del silencio el rumor sugerido por el murmullo anterior son todas relaciones de montajes en el plano y entre planos muy generales todavía asimismo observen volvemos atrás la impronta rítmica de la luz lo que veíamos que propone la luz y sus intervalos de sombras el deslizarse suave a veces más intensos de la sombra grande sobre el paredón de la línea municipal o el parpadeo intenso repiqueteante casi de una cadencia de proyección cinematográfica contra los pilares las columnas del pasaje unas masas oscuras se desplazan de lejos hacia adelante de manera casi uniforme con pausas largas entre medio unas y un repequeteo fulgurante de destellos de luz con brevísimos oscurecimientos los otros el director español José Luis Guerin hizo un largometraje experimental que se llama Tren de sombras donde explora este tipo de eventos sin ir más lejos Teo Tadeo Suárez en su tesis de licenciatura en realización audiovisual egresado de esta carrera como lo serán ustedes en un futuro también ha explorado este tipo de relaciones entonces me parecía muy interesante muy intenso poder observar diferentes formas de encuadrar y diferentes recursos que son cotidianos ese lugar es común es cotidiano pero lo vuelve casi único una mirada poética que eligió evidentemente eso no fue casual el director fue a ese lugar a las diferentes horas del día con diferentes condiciones lumínicas vio qué pasaba cuando había determinada cantidad de tránsito y entonces después volvió a ir para filmarlo con intención con una intención que va más allá de lo visible es decir crea muchos sentidos muchas sensaciones y un juego que permite no solamente da una fruición plástica sino que además transmite emociones sentidos y narra un poco lo mismo quedan unos pocos minutos pero podemos asociarlo y charlar un poco ¿se entiende lo que estamos viendo lo que estamos planteando? digamos vuelven a mirar había puesto ahí vuelven a un lugar común como nuestras casas que es donde nosotros vamos a estar filmando mientras perdure la pandemia vamos a filmar nuestras casas y las tenemos que ver con nuevos ojos como nos enseña este realizador que vio esa recoba de una manera distinta entonces fíjense que cualquier otro tal vez la televisión u otro documental para otra cosa hubiera hecho un plano semejante pero con otra luz y donde hubiera hecho pie en la cantidad de gente o en el modo de la gente como sin embargo acá la protagonista como decíamos es la sombra y también los destellos de luz y la complejidad es que empiezan a construirse en esa situación porque vieron cuando las masas de sombra parecen ser estos vehículos grandes colectivos que pasan sobre la pared en un momento los ventanucos que también se copian como porciones de luz dentro de la sombra empiezan a recibirlo y valorizan porque encuadran no sé si lo notaron los manchones de color y los grafitis que había ahí en esos paredones ¿se dieron cuenta de eso? pasan y de pronto vemos verde vemos rojo y vemos formas que no alcanzamos a verlas del todo cuando las ilumina o las descorre le saca el velo justamente gracias a esa relación audiovisual que solamente se da ahí y se da también por ese punto de vista que propone la cámara podría haber tomado otros puntos de vista también pero si hubiese tomado un punto a 90 grados donde de frente hubiésemos visto pasar las sombras de los colectivos y las hubiéramos visto pasar en realidad de manera lateral seguramente nos hubiéramos perdido ese juego repiqueteante de la luz más clara que generan los pilares ¿no? entonces un encuadre que en apariencia es un encuadre que uno podría decir es casi descriptivo de una situación cotidiana se convierte en un hecho poético fílmico por las relaciones de los elementos que en este caso los elementos son el espacio los cuerpos que caminan esos son parte del entorno pero principalmente el hecho fílmico es la luz las relaciones de luz y sombra y entonces ¿cómo vamos viendo? y vieron que cuando lo volvemos a ver vemos otro tipo de relaciones y podemos disfrutar para disfrutar de esos destellos que los vemos simultáneamente mientras pasan con otras cadencias las sombras lo que está trabajando también son ritmos internos hemos visto ritmos trabajados en el recital en toda esa tranquilidad que después rompe con la música y acá hay otros ritmos porque las sombras grandes tienen esa cadencia suave y el repiqueteo es diferente y además dialogan por sus ritmos diferentes que les da la movilidad pero también porque unos son masas de sombra y otros son charquitos de luz que están chapoteando de manera seca sobre esa columna ¿no? entonces todos no encuentro qué palabras decir y lo que nos genera es casi dificilísimo decirlo con palabras ¿no? entonces trasciende lo que construye va mucho más allá de los límites de lo que está meramente representada en la imagen de hecho lo que nos lo que nos genera explota estalla respecto de lo que está representado que sería una tontera como le cuento a otra persona no si hay unas sombras de un micro que pasa y un detello de luz que no sabés me cautiva me mata te reviende bueno entonces es el encuadre el modo del encuadre el tempo del encuadre y la observación seguramente deben haber filmado un montón de planos parecidos a ese un montón de tomas de cada plano hasta encontrar ese repiqueteo particular porque no es que están pasando los colectivos todo el tiempo o capaz que sí pero digo encontrar ese momento y de todo lo filmado encontrar esa porción donde en este breve tiempo que dura ese plano juega con esos recursos que después lo continúan de una manera distinta en la escalera del subte ¿vieron la escalera del subte? que estamos acostumbradísimos a verlo por lo general lleno de luz y ahí la luz se veía arriba además arriba ¿no? bueno esas composiciones complejas a partir de una situación absolutamente cotidiana entonces esa escalera del subte parece nueva porque está vista con nuevos ojos está vista con otra sensibilidad la travesía con la cámara parecía las travesías de Elephant ¿no? siguiendo el personaje de espalda entonces combinar eso con Curuzu Paraíso ustedes vieron Curuzu Paraíso ¿verdad? es otro ejemplo de cómo un realizador posa su mirada sobre una realidad cotidiana que le rodea para convertirla en cine en una experiencia distinta a la habitual distinta una experiencia distinta habitualmente se vive eso de una manera diferente a cuando está encuadrado y convertido en película ¿qué pueden decir en los poquitos minutos que nos quedan de Curuzu Paraíso? ¿qué les llamó la atención? ¿qué observaron? ¿ligado a esto que estamos señalando que se puede? a mí personalmente me llamó la atención aparte de eso que dijo que obviamente estaba tratando como de se me fue la palabra de representar una realidad algo muy cotidiana y eso pero sobre todo como el contexto por lo menos yo cuando la estaba viendo me acordaba un montón cuando estaba cuando vivía en Jujuy así como las terminales de transporte en Umahuaca en Tilcara en Purmamarca en Uquía y eso el color la luz la gente el ambiente el polvo todo eso me llamó mucho la atención realmente sí me parece que quería como representar como esos ambientes más rurales no como la no como la ciudad el caos el ruido incluso el perro tirado a mitad de a mitad de pasarela y toda esta cuestión bien también me hizo pensar en el norte sobre todo en el momento en el que se enfoca la cámara y se ve la digamos la pareja de Tierra Roja si no hubiese sabido digamos donde está Curuzú hubiese pensado en el norte argentino y lo mismo que algún compañero le ponía en el chat los grafitis y cómo están encuadrados los grafitis dentro de los asientos de los colectivos que también es como una cotidiana uno se sube un colectivo leyendo lo que dice el asiento de enfrente exactamente si se escucha como la gente expresa sus sentimientos de manera aunque sea bizarra porque vos uno cuando se sube a un autobús es como que ve los grafitis y algunos te causan gracia y a otros decís como no no podés ponerle eso y realmente la gente se está expresando en un autobús que es donde uno se sube constantemente y son como que veo que el realizador trata de enfocar eso lo que uno quizá pasa por algo ¿no? no sé si ¿de acuerdo? totalmente totalmente es muy interesante lo que están planteando dijeron los colectivos hay más de uno ¿qué narra? Curuzu es porque uno puede preguntarse esto ¿no? como realizadores ¿cómo narrarías un viaje en colectivo? y esta es una manera muy particular de narrarlo porque lo narra a través de esto que ustedes están señalando a través de los grafitis y también a través de las personas pero digo vuelvo a preguntar porque lo que la pieza se llama microprograma ¿no? es un videíto que dura un minuto y medio nos construye un solo viaje un único viaje pero está conformado digo ¿ustedes vieron que son varios colectivos? ¿se dieron cuenta? ¿no? empieza el primero que aparece creo que es rojo con blanco y con algo de amarillo y el último por ejemplo es completamente verde y entre medio ¿qué vieron? digamos los grafitis los asientos a mí profe ¿se escucha bien o hace ruido esto? sí se escucha me pareció interesante también eso de que los grafitis eran todos de te amo frases así cariñosas que también uno dice un viaje en colectivo puede ser o esa parte o puede ser otras palabrotas que están escritas y todo ruido como que dio una mirada poética del viaje en micro también como que atención digamos me pareció como particular absolutamente es es un viaje amoroso y lo que vos decís es central es decir el realizador decidió qué tipo de grafitis no cualquier grafitis porque vos podrías decir se podría hacer otro mismo viaje que sean las antípodas un viaje violento digamos entonces en cambio acá es un viaje amoroso es un viaje del amor es un viaje de una mirada amorosa además sobre los seres que pueblan esos vehículos sobre esos vehículos sobre el viajar y sobre el compartir ¿les dio la sensación de estar adentro de esos micros de estar compartiendo ese viaje? ¿vieron que es como muy inmersivo? porque está construido de una manera que nos nos mete adentro nos hace sentir y ser partícipes de ese de ese viaje una mirada nostálgica también ponen ahí a través de los grafitis entonces y también como perdón te interrumpí no dale de parte del realizador el amor que tiene por ese lugar que filmó ¿no? y de cada cosita cada detalle exactamente exactamente entonces es otra vez mirar no solamente observar para reconocer ese lugar habitual porque un viaje en colectivo uno diría podría ser un viaje aburrido podría ser una cosa que esperan que miran no sé qué no hay toda una danza plástica de dónde se posa la mirada en esos grafitis amorosos cómo dialogan las miradas de los personajes son todas hay hay un viaje de grafitis es un viaje de la mirada digamos porque están además en tiempos diferentes porque los grafitis son las huellas los rastros de alguien que estuvo ahí que convive con esas personas que en ese mismo momento están haciendo el viaje pero a su vez sentimos y vemos y nos damos cuenta por la textura de los asientos que son todos distintos por lo manchado o no de los vidrios por los espacios de los rincones donde están puestos los grafitis y por los exteriores incluso de los colectivos que son es un único viaje hoy les decía el cine se hace con fragmentos discontinuos pero el realizador la realizadora pone en circulación pone en juego una serie de estrategias para darle cierta unidad y cierta continuidad imagínense que si no plano a plano eso saltaría y decían no, ahora es el colectivo rojo ahora el verde ahora el amarillo ahora tal persona ahora tal otra y no reconozco nada está hecho de tal manera y sobre todo ilvanado a través de las miradas de los que viajan de tal manera de hacer un único viaje como un único gran colectivo a través de este viaje de la mirada de esa mirada amorosa como decía hoy la compañera se posa y elige determinado tipo de grafitis es como si lo hubiera filmado el Chinolope ¿no? el Chinolope posa la mirada no en el lugar obvio en el lugar común un poco en lo que decía la compañera en esos lugares que a veces capaz que nos pasan desapercibidos porque no les prestamos atención pero también hay otras veces donde nos colgamos mirando algo a veces miramos las manchitas a veces miramos los grafitis entonces es una manera es una mirada poética del mundo amorosa como decían ustedes también que además nos revela un universo que si no lo muestran los encuadres de la cámara ese universo puede pasar absolutamente desapercibido entonces ese viaje amoroso está hecho por alguien que filma no lo habitual sino que filma lo cotidiano con una mirada diferente posa su mirada sensible en los grafitis de los colectivos y a partir de eso construye ese viaje por eso decimos como el Chino López el Chino López no fue al lugar común del encuadre sino que fue al testigo al tercero para expresar aquello que estaba buscando entonces este realizador lo mismo buscó eligió observó miró con intención y después filmó miradas y un montón de cosas para construir ese viaje que es a la par subjetivo y colectivo valga la multiplicidad de la palabra porque son varias personas y porque nos hace sentir un viaje que seguramente muchos o cualquiera hemos tenido o podemos tener en cualquiera de los días y encima los grafitis y entonces hay ese repliegue además de lo temporal digamos que nos lleva a un pasado del que lo escribió pero también a los recuerdos de experiencias propias y además a ese universo tan tan hermoso que construye con su sensibilidad hecha cine solo con sensibilidad o solo con la idea no tengo película esa idea y esa sensibilidad esa sensación de mundo que hablábamos hoy de ese mundo amoroso de la gente que viaja o se deja mensajes secretos cifrados es un mensaje para alguien que vaya a saber si lo vio y por ahí lo vio otra persona y ese encuadre nos tocó afectivamente y capaz que nos permite o nos da ganas de hacer un graffiti para otro digo genera un montón de instancias que no existirían si no está trabajado a partir del encuadre puedo tener la idea puedo tener la sensibilidad pero si no tengo la práctica material la ejercitación técnica con los aparatos para poder lograr esa imagen porque hasta el temblor que tiene narra y nos hace sentir en viaje entonces si no tengo también esas destrezas no puedo construir esa imagen que después genera ese universo poético que transmite en definitiva aquello que seguramente el realizador sintió cuando vio esa colección de grafitis que seguramente es una colección inconexa porque están ¿cuánta gente habrá visto esos mismos grafitis? ¿no? los vio este realizador que los fue encontrando con el encuadre en diferentes viajes y en diferentes bueno se entiende un poco lo que estoy diciendo ¿no? entonces ¿cómo miro? ¿cómo relaciono? ¿cómo encuadro? ¿cómo corto? ¿cómo monto? es un viaje fílmico creado por varios viajes diferentes es un viaje de la mirada entonces volvemos como a ese el comienzo de clase cuando decíamos observar mirar encuadrar para crear un plano que ese plano permita generar la narración la expresión y las sugerencias no se olviden nunca que encuadrar significa ser